Usuaria de la EPS Comparta denuncia presunto caso de agresión presentado el día anterior en las instalaciones de la empresa prestadora del servicio de salud. Me dan el ficho 58, el cual la señora me manifiesta que es para las horas de la tarde. Me dice ve almuerza y regresas porque tu ficho va a estar hasta dentro de la tarde. Yo me voy, almuerzo, regreso a la una y media, diez minutos cerradas las puertas, la calor comienza a incrementarse de una manera bastante. Le pido el favor a la señora que está en la puerta, que por favor me abra para comprar una botella de agua. La señora me dice que no me permite la salida porque son las normas del establecimiento. Yo insisto que me abra la puerta, me abre, pero al intentar regresar la señora no me permite el ingreso. Además de eso, asegura que se tiene una mala atención de parte de sus funcionarios, quienes según la denuncia dada por la ciudadana, estos de manera arbitraria la habían agredido físicamente. Tengo una lesión en el brazo, ahí en los videos se ve claramente como cuatro funcionarios de la empresa Comparta. Ellos empujan la puerta arbitrariamente, teniendo en cuenta que mi brazo y mi pie estaban sosteniendo la puerta. Por lo tanto, esta ciudadana pide a las autoridades tomar control del caso presentado en la tarde del miércoles. Estuve desde las ocho de la mañana esperando el turno y porque simplemente salí a comprar una botella de agua, que mi cuerpo lo necesitaba, que era urgente por la calor que había allí en el establecimiento, estas personas me prohíben el ingreso, me agreden físicamente y no me prestan el servicio. Mi llamado es a las autoridades competentes para que esta situación no se repita, que tomen cartas en el asunto. Son muy inhumanos al cerrar la puerta, al no tener un servicio de aire, al no tener un servicio de agua en semejantes condiciones. Por Dios, estamos en pleno siglo XXI para que estas acciones se repitan en una ciudad como Caña. Es algo totalmente ilógico. Los micrófonos del informativo TV San Jorge están abiertos para las directivas de la EPS ante la situación presentada por una de sus usuarias.